Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senkar Kapimi, Keren Bursin y Hande Erce. Hoy Keren Bursin nos ha sorprendido a todos colgando un vídeo de cómo hace Lego. La verdad es que estoy encantada, hacía tiempo que Keren Bursin no colgaba nada respecto a él mismo haciendo cosas, etc. Os voy a poner el vídeo y espero que os deleitéis tanto como yo viendo a Keren Bursin jugando con Lego. Mundo de Meri Mundo de Meri Montando Lego, la nave de Star Wars, me encanta, a Keren Bursin le encantan los Legos y yo creo que alguien estaba visualizando cómo hacía Legos. Esa es mi opinión, pero bueno. Si no, decidme chicas, a quién van estas miraditas, esta sonrisa de pícaro, de verdad estoy en love con este vídeo de Keren Bursin. ¿Qué fotos más buenas hemos podido sacar de este breve contenido que nos ha dado y ya nuestra cabeza va más allá y siempre pensamos en que Hende es quien lo observa y graba? Es que mi cabeza va más allá, mi imaginación. Por otro lado, tenemos esta nueva vieja foto de Hende Hercel con su hermana Ganser Hercel y tenemos buenas noticias para Hende Hercel. Y es que cada vez más son los rumores de que Hende Hercel haría un proyecto para la plataforma de Disney Plus que se quiere instalar en Turquía. Hace tiempo saltaron los rumores con Keren Bursin, pero ahora es hacia Hende Hercel. La plataforma que aún no ha abierto una oficina en Turquía y actualmente está operando a través de los gerentes de FOS, está en conversaciones con las principales productoras y actores famosos de Turquía. Entre ellos estaría Hende Hercel y hace unos meses, como he comentado, saltó el nombre de Keren Bursin. Según las informaciones, Disney está a punto de llegar a un acuerdo con Shahan Godbakar para las nuevas aventuras de la serie Reset y Badik. Además quiere hacer proyectos con actores famosos como Halit Ergen y Hende Hercel. Bueno, bueno, estos son buenísimas noticias. Y hoy Hende Hercel está activa por Instagram y ha colgado unos vídeos que os pondré a continuación del nuevo vídeo que ha salido para su campaña de Atasai. Y hoy Hende Hercel está activa por Instagram y ha salido para su campaña de Atasai. Y por otro lado, han salido vídeos de cuando Hende Hercel estuvo este verano en Bodrum, que yo por lo menos no había visto antes. Por otro lado, Hende Hercel ha contestado con los iconos de Robot Fantasma al vídeo de Keren Bursin sobre Lego. También hemos podido saber por este corto vídeo que ha subido Keren Bursin a Instagram, que la pulsera de cuando estuvieron de viaje juntos sigue en la muñeca de Keren Bursin. Estoy love. Ya lo sé, ya lo sé, es que lo vivo, me encanta la pareja, no lo puedo remediar. Bueno, pues ahora os voy a poner una serie de vídeos que Hende Hercel ha colgado en su Instagram haciendo deporte. Esto es la apuesta a punto para navidades. Que luego vienen los turrón y los mazapanes y eso, eso hay que rebajarlo. Estos vídeos son muy parecidos a los que ya colgó en su Instagram Hende Hercel la semana pasada. Por otro lado, tenemos este último vídeo de la celebración del cumpleaños de Mavi, donde podemos ver a Hende Hercel grabando el momento del cumpleaños. Y esta foto pertenece a este vídeo. Bueno, ¿qué me decís de esta otra foto de Keren Bursin con Héctor montando el Lego? La verdad es que estos últimos días no están saliendo muchas noticias y hoy Keren Bursin nos ha alegrado el día con este vídeo. Por otro lado, todos los días nos van dando un pequeño adelanto, un vídeo mini de la campaña de Hende Hercel para Tassai. Yo estoy encantada de la vida. El día que salga el anuncio entero vamos a flipar porque estos mini anuncios son fantásticos. No sé qué opináis vosotras. Leí un comentario en el que me decían que Hende Hercel ya no llevaba la misma pulsera que Keren Bursin. Ahora hemos visto que Keren Bursin sí que lleva dicha pulsera. Esto debe ser debido a que Hende Hercel cuando hizo la promoción de la campaña, como se tenía que probar joyas, pues se la quitó y no se la ha vuelto a poner. No sé qué opináis vosotras al respecto de esto. También he leído por ahí que los Hankers llevarían más de un año juntos desde que ella se mudara a la Casa Rosa. No sé también qué opináis de esto, si creéis que es así o no. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.